Y invitar a que asistan a todos los actos. La verdad es que todos son interesantes, todos tienen sus encantos. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en tu comarca Televisión. Hoy contamos con la presencia de la Edil de Fiestas en el Ayuntamiento de Uñol, María Álvarez. Bienvenida María, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tu debut en la Concejalía de Fiestas? Pues mi debut ha sido un poquito duro, han sido unos meses de mucho trabajo desde que empecé en la Concejalía, pero en fin, con ganas de trabajar, cambiar algunas cosas de las que tenemos y con ganas de renovar muchas actividades, gente, comisión de fiestas, en fin, un poquito todo para darle un nuevo enfoque a nuestras fiestas. Todos los municipios han sufrido recortes en su programa de festejos. ¿Es también el caso de Uñol? ¿Los ciudadanos a pie de calle lo van a notar? Notarlo, pienso que no. Vamos a seguir un poco la línea de hace dos años, no van a haber actuaciones grandes, pero bueno, recortes a pie de calle no se van a notar. Simplemente se ha intentado recortar un poco el gasto en cosas un poquito que podemos dejar de lado, pues como pueden ser regalos o actuaciones grandes, yo qué sé, trabajos que se puede encargar a nuestra propia brigada o a la comisión de juventud y no hay que encargarlos fuera, pues un poco en esa línea, ¿no? No quitar nada de lo tradicional en estas fiestas, pero sí mejorar un poquito el gasto que tenemos, porque la verdad es que lo necesitábamos. ¿Hay novedades con respecto a otros años? Pues sí, a pesar de que no la tenía todas conmigo, de que podíamos hacer algo nuevo, algo que se saliera un poco del margen, hemos intentado traer espectáculos bastante vistosos y que puedan satisfacer a la mayoría de las personas. Podría ser el caso, por ejemplo, del musical que vamos a traer para el día 22, para el 22 de agosto, la semana antes de la feria, es el musical de Madonna, que se llama Madonna I Love You. Es un poco una recopilación de las canciones de la reina del pop, con una orquesta magnífica, un sonido técnico impresionante, bueno, pues es una actuación, la verdad, que merece la pena ver. La hemos sacado fuera de la programación de fiestas porque no podían hacerlo dentro de lo que es la semana grande, de la feria, pero bueno, yo pienso que es un lunes ya de transición y que acogerá a mucha gente y que les gustará. Como espectáculo un poco grande, pues tenemos el musical de Madonna. Luego contamos también con la actuación de Bon Bon Chip, que es un grupo para niños, para los más peques de Buñol, que también es un sector muy importante, a los que tenemos que dar cabida en nuestras ferias y a veces se nos olvida un poco, así como los teatros que se hacen el día de las paellas y el día del gazpacho. Hemos intentado que los niños, los más jóvenes, también tengan su espacio en nuestras ferias. Hemos recuperado la verbena para el martes 30, para el día de la Empalmá, en la Plaza del Pueblo, a cargo de un grupo de pop rock maravilloso, que ya ha actuado aquí en Buñol y la gente quedó súper agradecida y muy contenta. Lo hemos recuperado. Novedades para el día de la tomatina, como sabemos que no va a haber espectáculo grande, por así decirlo, pues vamos a traer un monólogo, un televisivo muy conocido, que es Bermúdez. Todo el mundo lo conoce a nivel nacional. Podemos pensar que se va a llenar el auditorio, por así decirlo, va a estar muy bien, es un monologuista muy bueno. Y nada, pues en cuanto a novedades, un poquito eso. Luego hay algunas un poco de índole menos importante, pero también hay. ¿Ha contado con apoyos de asociaciones cívicas del municipio? Sí, hemos contado, pues como todos los años se cuentan las ferias, pues están las amas de casa, que organizan el arte floral, está la asociación de cazadores, que organiza el concurso de los perros, templados, está Protección Civil, que nos ayuda durante todas las ferias, hace una labor increíble, están las sociedades musicales, a las que doy mi enhorabuena por las dos grandes fiestas que nos montan durante nuestras fiestas, están, pues ahora mismo así, la asociación de jubilados, que organizan el trofeo de la petanca, en fin, la verdad es que la mayoría de las asociaciones nos ayudan en todo lo posible. ¿Y la comisión de fiestas? ¿De qué manera ha participado en la elaboración de este programa? La comisión de fiestas, quiero decir desde aquí que es impresionante el trabajo que hacen, de forma desinteresada y de forma totalmente altruista. Somos unas 46 personas las que conformamos la comisión de fiestas, este año somos muchísima gente y la verdad es que se ha notado bastante el cambio significativo respecto a la gente joven. Tienen muchas ganas de colaborar, de cambiar, de poder ayudar, de trabajar y, bueno, pues estamos en ello. Como ya te he dicho, somos 46 personas que estas ferias estarán al pie del cañón y continuaremos no solamente en ferias, sino durante todo el año para hacer algún acto nuevo o algunos cambios significativos. Como recién llegada al consistorio y, bueno, pues con una gran juventud en su haber, suponemos que sabrá los aspectos que demandan los jóvenes. ¿Ha podido recoger algunas de estas demandas? Sí, bueno, como ya te he comentado, pues han sido dos meses duros. La verdad es que no da tiempo a mucho porque en dos meses, pues bueno, fíjate que tienes que organizar la feria, primero tienes San Juan, o sea que es un poco a contracorriente. Sí que tenemos la demanda de los jóvenes recogidas, pero como te he dicho, pues para este año es un poco precipitado mover nada que no sea dentro de la línea de los otros años. Entonces se recogen y para el año que viene, pues sin ningún problema, adelante con todas las ideas que traigan, tanto jóvenes como no tan jóvenes. Aparte de ser responsable de fiestas, también es parte activa de la Concejalía de Juventud. En la anterior legislatura trabajó también en este campo. ¿Cómo lo lleva? Sí, pues en la anterior legislatura colaboré con Paco Carrascosa, con el concejal de Cultura de esta legislatura. Colaboré como técnico de juventud y en fin, pues durante dos años conformamos una comisión joven llamada Buñol Joven, que bueno, todo el mundo la recordará. Llevamos muchos actos programados, quedaron todos de maravilla. Y bueno, la verdad es que intentaremos recuperar esa comisión. De momento vamos a unir la comisión de fiestas y la comisión de juventud que pensamos que no tiene cabida que estén separados. Entonces vamos todos a una y pues nada, a recuperar las fiestas que promovimos en aquellos tiempos. Volviendo al tema de fiestas, ¿qué actos, María, son los que más le apetece vivir? Pues la verdad es que no me puedo decantar por ninguno. Todos los actos tienen su encanto, pero te podría decir, pues la presentación de la reina es muy intensa y muy mágica, el mano a mano. Es un espectáculo musical impresionante que me apetece mucho vivirlo. Bueno, lo vivo todos los años, pero este año como concejal a más, la presentación de las falleras, los concursos gastronómicos. La verdad es que soy partícipe de todos durante todos los años. Y todos los espectáculos, las fiestas de las sociedades musicales, como sabéis, soy partícipe de una de ellas. En fin, me gustan mucho las fiestas, el día de las músicas, las procesiones. No me puedo decantar por ninguna, la verdad. Son todas muy importantes. ¿Qué cree que tiene diferente Buñol que le hace tan particular sus fiestas y sus gentes al resto de municipios de la comarca y de la provincia de Valencia? Pues la verdad es que Buñol tiene, en primer lugar, un paraje natural impresionante, donde se ubica nuestra feria, que a la gente le deja con la boca abierta. Y en segundo lugar, pues la forma de organizar, la acogida que tenemos de la gente. Como ya te he dicho, las sociedades musicales son dos pilares fundamentales en nuestras ferias. La gran calidad musical que tenemos de nuestras dos sociedades musicales, también. En fin, es un poco todo. Son diez días muy intensos, que no se suelen ver en la comarca. Normalmente tienen más fiesta, pero el más cortada, vamos. Y nosotros tenemos, pues, diez días muy intensos, que la verdad es que la hacen, pues, bastante especial. Y ya para finalizar, María, aquí tienen los micrófonos de tu comarca Televisión para hacer un llamamiento público a vecinos y visitantes para que vengan a conocer y a mezclarse entre las gentes de Buñol y sus fiestas. ¿Qué le diría? Pues nada, yo quería hacer un llamamiento a toda la gente, como lo he hecho en otros medios, para que participen, que asistan a todos los actos, que colaboren, que es un momento importante de colaboración por parte de los ciudadanos de Buñol. Tenemos que tener presente que no corremos en muy buenos tiempos, que la crisis nos está afectando a todos y que, bueno, es el momento de arrimar el hombro entre todos para que salga todo bien y que tengamos unas fiestas como nos merecemos. Entonces, nada, por decirle a la gente de Buñol que la comisión de fiestas está abierta para todo el mundo. Este año, bueno, pues ya, como he dicho, somos 46 personas, ha cogido un gran auge este año. Seguiremos aumentando, si así la gente lo desea, e invitar a que asistan a todos los actos. La verdad es que todos son interesantes, todos tienen sus encantos, y tanto a vecinos de Buñol como comarca como a vecinos de fuera pueden asistir a todos los actos y disfrutarnos con nosotros. Pues nada más, María. Muchas gracias por asistir, estar con nosotros. Le deseamos unas felices ferias y fiestas, que todo salga perfecto. Un saludo. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!